en cada una de las zonas. Bueno, a propósito de eso, nos llega una información en Lobarnechea. A ese lugar se fue Fabián Sánchez. El tema es que hay un violento asalto en una casa en Lobarnechea. Violento asalto en una casa en Lobarnechea. La familia sufre este violento asalto. Recibimos la denuncia, estamos en el lugar. Ya está Fabián con nosotros. Fabi, querido, buen día, bienvenido. ¿Qué sucedió? Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Sí, una lamentable, traumática y violenta situación, sin duda, la que sufrió una familia acá en la comuna de Lobarnechea durante la tarde de ayer, cerca de las 20 horas, 20.15, alrededor. Una madre recibe el llamado de sus hijos, mensaje, mediante, quiero decir, mensajería de texto, señalándole que al interior del inmueble habían al menos cuatro sujetos, cuatro delincuentes con la intención, evidentemente, de sustraer la mayor cantidad de especies. Ella estaba en el supermercado con otro de sus hijos cuando comienza a recibir estos mensajes por parte de su hija que encontró en el baño un lugar como escondite. Allí comienza a comunicarse en el grupo familiar, señalándole que estos sujetos estaban armados, se escuchan incluso algunos disparos. Estaba la asesora del hogar también al interior de este inmueble, la que es maniatada, amarrada e incluso arrastrada por gran parte de la vivienda, por estos delincuentes. Todo esto, evidentemente, con la intención de sustraer la mayor cantidad de especies. Pero, Rodrigo, para tener más detalles sobre esta violenta situación, nos encontramos precisamente con Claudia, quien, por supuesto, le agradecemos este contacto. Ella es la dueña de esta casa, quien recibe los mensajes precisamente de su hija, una menor de edad de 15 años, quien le comenta a través de este grupo familiar de WhatsApp que, claro, había al interior de su inmueble varios sujetos, al menos cuatro, portando lo que serían armamentos de fuego. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, preguntarte primero cómo está tu familia. Entendemos también que la asesora del hogar, lamentablemente, fue golpeada por estos sujetos con la empuñadura de la misma pistola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, mi nana la golpearon, la maniataron, la arrastraron, le exigían hacia mi dormitorio, le exigían que dijera dónde estaba la joya, dónde había dinero, dónde estaba la llave del auto que estaba acá en el domicilio para llevarse las cosas y, entre tanto, mi hija efectivamente estaba escondida en el baño. Gracias a Dios fue ocurrente, apagó la luz, se encerró y se quedó súper en silencio mientras los tipos se gritaban de un dormitorio a otro, buscando algo que no sabemos porque se preguntaban si lo habían encontrado o no. Y, mientras tanto, ella nos whatsappeaba a nosotros, a los papás, al hermano, a las compañeras de colegio, pidiendo auxilio, por favor, a que alguien le ayudara porque sentía cómo pasaban las balas de la pistola y cómo se reían y cómo se jactaban de que si no encontraban nada, que rompieran todo nomás, le decía uno al otro, eso. Rodrigo, Claudia te está escuchando en este momento, si tú también quieres unirte a la conversación. Saludala, Claudia, un abrazo fraterno, apretado, cariñoso, a la distancia, con la pantalla tuya para expresarte con total tranquilidad, junto a Febiar, lo que necesites, nosotros estamos para eso. También tenemos una misión y habitualmente la cumplimos. Aceptamos los llamados de ustedes y estamos siempre ahí a disposición de lo que requieran. ¿Cómo estás tú, como mamá, como mujer, cómo te sientes hoy? Mira, agradecida de Dios, así me siento. Agradecida de Dios de que mi hija esté bien, de que hayamos tenido la posibilidad de haber llegado a rescatarla, de que algo hizo que pudiéramos llegar a tiempo, mi marido, mi hijo mayor, y que los tipos se sintieran acorralados y que escaparan, sacaron de cuajo una ventana y saltaron. Entiendo que hay uno que se quebró una pierna, no tengo idea, y que lo pudieron detener, uno de los cuatro sujetos. Y nada, eso, muy agradecida de Dios de que mi hija esté bien. Mira, qué lindo lo que dices, qué lindo escuchar eso. En un país hoy día tan sufrido, tan golpeado, te entran a saltar a tu casa, tú estás en el supermercado, tu hija se esconde en el baño, te manda un mensaje de texto, apaga la luz, alcanza a reaccionar. Te pudieron haber sacado mil cosas, pudieron pasar millones de personas o circunstancias complicadas y tú eres capaz de parar y reflexionar y decir, estoy agradecida de Dios por estar viva, porque mi hija también está viva. Qué lindo, te felicito, Claudia, esa fortaleza, esa entereza para plantearme eso en un día tan conflicto, tan complicado. ¿Es fácil entrar a tu casa o no? Porque yo la veo y desde acá se ve gigante, es como difícil, es muy amplia. ¿Era fácil de acceso para ellos? Mira, lo que pasa es que efectivamente estamos en un lugar muy privilegiado de la naturaleza, porque esto es el Arrayán, donde todavía hay parcelas. Entonces, esto es una parcela, pero colinda con el cerro. Y el cerro es un área verde de la municipalidad. Entonces, es como un área de nadie, porque no hay seguridad ahí, no hay iluminación, no hay nada. Y han entrado a este condominio, que como te digo, es un lugar bien privilegiado de la naturaleza, porque hay muchos árboles, quillalles, litres. Es muy lindo, hay mucha vegetación y fauna muy linda, que por eso nosotros nos vinimos para acá. Pero efectivamente, el cerro es un lugar bien peligroso. Han entrado varias veces al condominio, a otras casas. Antiguamente, entiendo que la municipalidad tenía incluso con caballos, rondas, con drones, pero nada de eso hay ahora. Yo cuando recibí el mensaje de mi hija, llamé a la portería y pedí auxilio, que alguien viniera, y me dijeron que no tenían a quién mandar. Y también aprovechar de agradecer a mi vecino, a uno de los vecinos que tenemos un WhatsApp conjunto con los más cercanos. Y ellos vinieron en nuestro auxilio de mi hija, que yo sabía que me iba a demorar por lo menos un par de minutos en llegar. Y ellos empezaron a alumbrar, a meter bulla, y los tipos se asustaron. Pero el primero en llegar fue mi hijo, mi hijo mayor. Después, dos segundos después mi marido y después yo, que volamos para estar aquí lo antes posible. Reacción rápida. Fabián, ¿has tenido la posibilidad de conversar también con carabineros, con autoridades que hayan hecho alguna investigación ahí también? Sí, mira, de hecho, cuando llegamos precisamente a este sector, Rodrigo, conversamos evidentemente con Claudia, y nos decían que estuvieron durante altas horas de la noche, incluso durante esta mañana, entregando declaraciones, realizando declaraciones a personal de carabineros. También concurrió la policía de investigaciones. Ahí, claro, evidentemente el Ministerio Público tendrá que decidir qué institución finalmente va a llevar a cabo las diligencias. Pero Claudia nos comentaba que estuviste con tu hija en el cuartel de carabineros. También estuviste en la PDI, perdón. Ahí, ¿cuál fue la información en la que le entregaron? Porque, claro, estamos hablando de que hay una persona detenida, aparentemente mayor de edad, que ya contaría con antecedentes policiales. No sé qué has podido tú ahondar o qué pudiste obtener información por parte de la policía. Mira, la verdad es que no entregan mucha información, como que te hacen las mismas preguntas, carabineros, PDI, que es muy amoroso los carabineros que llegaron, la gente de PDI también. También estuvimos con mi hija hasta las seis y tanto de la mañana en los cuarteles de la PDI, dando las declaraciones con mi nana que identificó a dos de las personas. Entiendo que uno es el que está ya detenido y que entiendo que está en el hospital porque tuvo problemas cuando saltó de uno de los balcones, pero más información no te dan. O sea, la verdad es que yo, por haber sido dirigida a los cuarteles de la PDI, entiendo que son ellos los que están dirigiendo la investigación. Rodrigo, mira, nos está llegando incluso ahora información del propio municipio de acá, de la comuna de Lobar Nechea, nos entregan más detalles sobre el procedimiento que se adoptó. Una vez que se toma conocimiento de este llamado, personal de seguridad ciudadana concurre hasta este lugar y dice que tanto con equipos drones que se despliegan en la inmediación y gracias a eso se logra visualizar mediante este monitoreo aéreo a un individuo entre la vegetación ubicada en el cerro del condominio Valle Escondido, que es precisamente también lo que nos comentaban ustedes, es que ahí fue detenida esta persona, se logra su captura, su detención y se traslada hasta la 53 comisaría de acá, de la misma comuna. En tanto, aún se están realizando diligencias para tratar de detener a los otros tres individuos. Mira, mientras vas relatando, mientras Claudio está contigo, nosotros tenemos los videos, a mí me acaba de llegar acá también un mensaje del mismo Ministerio del Interior con información, ya se las voy a compartir. Estos son los videos, Fabián, por favor, puedes continuar el relato de la información que te acaba de llegar. Sí, esos registros audiovisuales en donde se realizan a través de drones, aquí también se los podemos mostrar a Claudia, que son registros del propio municipio, con estos drones que se han implementado en la comuna térmicos para monitorear, sobre todo en la oscuridad, que es bastante complicado, lo vimos, lo decía Claudia, es un sector donde hay mucha vegetación y es utilizada por estos mismos delincuentes para esconderse, para escabullirse. Entonces, estos elementos son claves también, fundamentales para detectar algún movimiento extraño y ahí ustedes lo pueden ver en las imágenes que son captadas por estos drones, por este equipo de tecnología, entonces, que gracias al municipio se logra detener, ubicar a esta persona y detener y para posteriormente imaginar uno que durante esta jornada sea puesta a disposición de la justicia. Pero claro, Rodrigo, lo comentábamos también con Claudia, no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones, violentos episodios acá en este sector, ya han tenido ustedes información de otros vecinos también, que lamentablemente también han tenido que enfrentarse o verse envueltos también en estos violentos episodios. Sí, efectivamente, en el chat comunitario se han dado cuenta de a lo más cuatro o cinco episodios durante este año, se implementó un tipo de iluminación especial para los cerros, porque acá hay mucho cerro con mucha vegetación, como te decía antes, entonces la idea es iluminar por los sectores donde puedan ingresar y en alguna medida también encontraron cuerdas amarradas a árboles para trepar por los cerros y en ese sentido han existido algunos tipos de investigación, pero al final no pasa nada, o sea, tienen información de gente que merodea o que habita cerca de este sector en los Arnestea, pero finalmente no sé si los atrapan, si los jueces los dejan libres, porque siguen delinquiendo y entrando a las distintas casas y parcelas que hay en el sector. Bueno, esperemos que esta no sea la oportunidad, Rodrigo, que este sujeto uno entiende, ¿no es cierto?, que va a ser puesto a disposición de la justicia, se va a llevar a cabo una audiencia, un control de detención, una posterior formalización, y quizás ahí también se van a entregar más antecedentes sobre los cómplices que aún se encuentran prófugos. Le agradecemos a Claudia por su tiempo, esperar que su hija y también su nana se puedan recuperar de este, del shock, del impacto que genera, ¿no es cierto?, enfrentarse a estos delincuentes, sufrir las amenazas, los golpes, también por parte de estos individuos que en este momento al menos tres de ellos están siendo intensamente buscados por la policía y uno de ellos ya fue capturado, Rodrigo. Bueno, Fabián, un abrazo grande, Claudia, apretado a parte de todos nosotros, del equipo de alerta, de Mega, para ti y para tu familia, lo que necesites va a estar Fabián también muy atento. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, Fabi. Bueno, nos están viendo desde la subsecretaría del interior, en la moneda, y me dicen que las especies sustraídas de acá fueron dos PlayStation 5, un armamento marca Smith & Wesson, un notebook Apple, y me hacen un reforzamiento respecto a la imagen que ponía la Gaby ahí. En el video de la cámara termal, el tipo se retuerce como si estuviese herido. Es la conclusión que saca el Ministerio del Interior también respecto a esto. Solo estaba simulando para evitar la detención. Dos antisociales de los que estaban acá logran retirarse del sector con especies sustraídas. Hay dos que están detenidos. Y todo esto fue gracias al llamado de un vecino al 1405. Ahí está. Gracias, Gaby. Gracias. Esa es la imagen. Esa es la imagen que desde la moneda me hacen el detalle. Se retuerce de dolor. Y es absoluta y completamente falso. De la Municipalidad de Logarnechea me indican que tienen tecnología, apoyo en las detenciones, detenciones en flagrancia. Además, la unidad de víctimas prestó apoyo a los afectados. Es la información que me entregan también desde la Municipalidad de Logarnechea. Muchísimas gracias a toda la gente de la Subsecretaría del Interior y muchas gracias también a la gente de la Municipalidad de Logarnechea que nos aportan con información rápida.